Hola a todos, mi nombre es Irina Tomás Buc, biotecnóloga y máster en Dirección de Empresas, responsable de formación en España de P&G Health y laboratorios VIX SL y hoy vengo a hablaros de la categoría de gripe y resfriado en la farmacia. La categoría de gripe y resfriado es una de las categorías de autocuidado más importantes para la farmacia. En la mitad de tiempo que otras categorías, ya que la temporada de gripe y resfriado tan solo dura dos estaciones, desde octubre que ya inicia del otoño hasta marzo que finaliza el invierno, logra una facturación muy superior a otras categorías. Categorías que, aun siendo fundamentales para la farmacia, como el cuidado bucodental con una facturación de 360 millones anuales o vitaminas con 140 millones, no llegan a una facturación de más de 500 millones y medio de euros anuales como lo hace la categoría de gripe y resfriado. Sin embargo, esta categoría de gripe y resfriado, históricamente tan importante a nivel de facturación para las farmacias, fue de las que más sufrió durante la pandemia. De hecho, llegó a reducir a más de la mitad sus ventas, lo que llevó a pérdidas de más de 10.000 euros por farmacia, siendo el segmento de los multisintomáticos el que más sufrió, llegando a perder más del 70% de su valor. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de las ventas de la categoría de gripe y resfriado, comparando la temporada del 2019-2020 versus 2020-2021. La línea azul representaría esa temporada del 2019-2020, mientras que la línea amarilla, la del 2020 versus 2021, cuando ya habíamos sufrido la pandemia, vimos cómo se nota desde el principio de la temporada, en octubre, que las ventas no llegan ni a la mitad de lo que hacían en las temporadas anteriores. A día de hoy, podemos decir que las ventas de la categoría están recuperadas versus el nivel de la prepandemia, salvo en el segmento de los multisintomáticos, que al ser el que más sufrió durante la pandemia, es el que más tardará en recuperarse y, por tanto, el que más margen de crecimiento tendrá esa temporada que entra versus la temporada pasada. ¿Sabías que 6 de cada 10 ventas que se hacen en este segmento son en productos que tienen al menos un principio activo antitusivo? Sin embargo, más de la mitad de los resfriados cursan sin tos o solo con tos ocasional. Esto significa que hay un gran porcentaje de pacientes que eligen productos que no se adaptan a sus necesidades sintomatológicas, tratando síntomas que no necesitan tratar, en este caso, la tos. Por eso, cada vez que un paciente llega al mostrador de nuestra farmacia pidiéndonos un producto multisintomático que sabéis que contiene algún principio activo antitusivo, os recomendamos hacer antes esta pregunta. ¿Tienes tos? Con esta sencilla pregunta seremos capaces de identificar a estos pacientes que no presentan tos o que solo la presentan de manera puntual. Así, mejoraremos nuestra recomendación tratando únicamente los síntomas que el paciente necesita. De cara a la próxima temporada de invierno, vamos a realizar una formación sobre ilvico y vaporupomada y a su vez aprovecharemos para comunicar que desde laboratorios VIX SL ha cambiado el diseño del etiquetado de ilvico. Seguramente muchos lo conocéis, ya que ilvico se lanzó en 1961 y lleva más de 60 años acompañando los farmacéuticos y pacientes de gripe y resfriado. Pero desde hacía mucho tiempo que no se renovaba la imagen de la marca. Por eso, en 2022 relanzamos ilvico. Ilvico es un multisintomático de laboratorios VIX SL. Con su acción 3 en 1 está específicamente formulado para alivio sintomático de procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolor y secreción nasal. Este triple efecto lo consigue gracias a su combinación de paracetamol, bronferina miramaleato y cafeína. La cafeína tiene una función dual, potencia el efecto analgésico del paracetamol y evita el decaimiento, común en procesos catarrales y gripales. Cuando un paciente llega a la farmacia a por un multisintomático para su gripe o resfriado, la primera pregunta que le haremos será ¿Tienes tos? Si la respuesta es que no, puedes dispensarle ilvico. Y recuerda, si es para un adulto deberá tomar dos comprimidos cada ocho horas, mientras que si es para un adolescente mayor de doce años, podrá tomar un comprimido cada seis u ocho horas. Por otra parte, en relación con los síntomas de la gripe y resfriado, ¿Sabías que la respuesta inmune está relacionada con el ritmo circadiano y durante la noche algunas células inmunes y proinflamatorias se encuentran más activas? De hecho, entre los síntomas que más empeoran por la noche son la congestión nasal y la tos. Por ello, os proponemos hacer esta segunda pregunta a nuestros pacientes de gripe y resfriado. ¿Tus síntomas de resfriado empeoran por la noche? Vaporupomada alivia precisamente estos síntomas, congestión nasal y tos al interactuar con los receptores de las vías respiratorias superiores. Además, no se ha notificado la interacción de vaporupomada con otros medicamentos para tratamiento de síntomas de gripe y resfriado. En resumen, la próxima vez que un paciente venga con síntomas de resfriado o gripe a la farmacia, recuerda hacerle estas dos preguntas. ¿Tienes tos? ¿Tus síntomas del resfriado empeoran por la noche? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima Farmaclass.